Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de este Lamborghini Huracán, el cual podría ser el autobús más espectacular bueno, desde el país del Oriente Asiático, China, llega esta extravagante propuesta de autobús en el que cualquier niño quisiera ir al colegio y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, esperar un bus suele ser uno de los momentos menos emocionantes del día a día para los niños ya sea por atrasos o el frío por la mañana o el calor durante el verano y en algunos casos ver para pasar el número de recorrido por la nariz de aquello bueno, sin embargo, esa aburrida espera y viaje a la escuela o a su lugar de trabajo podría cambiar considerablemente si en vez de recoger uno de los fuses tradicionales de la ciudad lo recogiera un Lamborghini como este bueno, porque conocemos un Lamborghini Huracán convertido en bus con su particular color verde que encaja de manera bien considerable perfectamente su forma con las de un autobús de toda la vida y que mejoraría incluso más la rutina del día a día como si este modelo que aparece en la publicación de imagen de Instagram que veían junto a esta información llega a la parada derrapando y bueno, dándole a ello la bienvenida con sus puertas estilo tijera bueno, sin embargo, antes de que se traten de convencer al servicio de transporte público de alguna de la ciudad local de alguno de ustedes de que hagan algo parecido, hay que lamentar, avisarles de que como muchos ya han averiguado este bus Lamborghini no es completamente auténtico, sino un render bien logrado eso sí que se realizó en China y se hizo viral bueno, como puede verse la conversación está muy bien lograda que está encajando la larga carrocería de un autobús aerodinámico de un autobús el aerodinámico morro y alerón posterior de de un huracán performant que incluye incluso espejos retrovisores y sus llantas deportivas es muy probable que esta propuesta nunca llegue a convertirse en realidad pero teniendo en cuenta que actualmente Lamborghini ha llegado inclusive al mundo de las lanchas lujosas sería tanto, podría ser mucho soñar un modelo así de loco para viajar por la ciudad bueno ustedes déjenlo ustedes déjenlo a su propio criterio cuando vean esta publicación en Instagram y con esto me despido, adiós, camifara, chao